La vacunación en el estado de Chihuahua se ha posicionado en el cuarto lugar a nivel nacional. Es por eso que hoy podemos quitar o poner algunas medidas contra la COVID y con esto se pueden tomar decisiones contra esta enfermedad. La gente de Chihuahua ha estado a la altura de los operativos de vacunación, tan es así que en mayores de 18 años ya contamos con más del 92% de cobertura. Esto ayuda no a que no haya contagios, que no exista contagios, sino que ayuda que en caso de un contagio de COVID, los síntomas y las consecuencias sean menos graves. Hoy podemos decir que hemos pasado esta pandemia de manera correcta, hemos implementado medidas y sobre todo gracias a la estrategia de vacunación por parte del gobierno federal, hoy podemos decir que esta jornada se ha llevado con éxito.